Soy Guti Carrera y quiero invitar a todos los alumnos de la Universidad César Vallejo, sede Lima Norte y sede Lima Este, a participar con nosotros este 14 y 15 de julio. En esta noble causa, en esta gran cruzada solidaria de donación de sangre. Ya saben, hasta con una donación pueden salvar tres vidas. ¡Los esperamos!